¿Qué falta todavía para poder decir, estamos ya más cerca de poder contar con un laboratorio de biología molecular en Bayam? Bueno, en laboratorio la fase de construcción civil debe estar concluyendo en unos aproximadamente 15 días. La construcción, la parte constructiva. De ahí viene entonces el montaje del equipamiento que lleva este laboratorio. Equipamiento que tiene que estar certificado por los expertos, por los científicos, viene el personal del IPK a avalar, a certificar a la instalación de estos equipos. Esto después lleva un tiempo de prueba para ya dar la puesta en marcha del laboratorio. Más o menos le calculamos aproximadamente un mes aproximadamente de faltarle. Gracias, doctora. Vamos acercándonos al cierre de nuestro programa de hoy martes. Varios mensajes a propósito de la aglomeración.